Después de haber probado todo tipo de dietas, la hija mayor de Cari Lapique se puso en manos del Dr. Duncan y los resultados son más que evidentes. Tras cuatro meses, Caritina ha perdido 20 kilos, algo que asegura haber hecho por su hijo Pedro, con el que ahora juega sin cansarse. Aunque era consciente de que tenía sobrepeso, Caritina Goyanes asegura no haber tenido nunca ningún complejo. Sin embargo, su vida cambió cuando nació su hijo Pedro, que fue el motivo que la llevó a ponerse en manos del Dr. Duncan. Según confiesa una conocida revista, a pesar de que siempre ha odiado las dietas, está encantada con el programa del doctor, ya que puede comer de todo, aunque de vez en cuando siente envidia de lo que comen su padre y su hermana. El truco de esta dieta, según Goyanes, es hacer cinco comidas al día, a pesar de que no tengas hambre. Cari afirma que al principio fue duro porque los resultados no eran tan evidentes como esperaba. Sin embargo, ahora presume de haber dejado de comprarse la ropa en Estados Unidos. Tanto su madre como su marido la están apoyando muchísimo y espera para septiembre haber perdido 40 kilos. Pero lo que más ilusión le hace a Caritina es poder jugar con su hijo sin cansarse.